Se supone que la comunidad internacional con la ONU a la cabeza está interesada en que el vecino país, el que está justo al otro lado de la frontera, encuentre paz, reine la democracia y esa nación salga del umbral de la extrema pobreza. Se supone que Estados Unidos de Norteamérica desea también que ese país encuentre la senda del desarrollo. Se supone que ambos en conjunto desean que ese país salga de las garras y el dominio de las bandas. A cuenta de que viene esto que termina siendo un sarcasmo a lo siguiente. Preste atención, señores. Las bandas que están actualmente no solo sometiendo ese país, sino que lo han secuestrado ante los ojos de toda la atónita, entre comillas, comunidad internacional. También un secuestro, claro. Porque cuando usted agarra y toma dominio de un aeropuerto, nadie puede entrar o salir por ahí. Cuando usted agarra los puertos marítimos, el que se acerque por aquí le entramos a plomo. ¿Ante qué estamos? Haz un secuestro. Porque ya en ese país no hay dominio de la movilidad. Entonces, ¿pero con qué las bandas se hacen sentir con las armas? Las armas que tienen en su poder, que a su vez les permiten ejercer el monopolio de la violencia, cual si fuese un Estado operando dentro de un caído Estado. Entonces, ¿de dónde vienen esas armas? ¿Quiénes compran esas armas? Esas armas no las compran directamente las bandas. Las compran empresarios. Y usted dirá, no, no puede ser anéudis porque los empresarios son víctimas de los secuestros. No. Usted tiene que diferenciar los empresarios que están en ese país, que tienen negocios endógenos de ese país, y que por cierto están ahora en República Dominicana, de las empresas multinacionales que se han arriesgado a abrir sus puertas en Haití. El blanco de los secuestros de esas bandas son los gerentes de alto cargo de esas multinacionales. Pero esas bandas, el tema aquel de la libre competencia entre empresas, en ese país no se da sobre la base de, yo voy a poner un precio más bajito, no. Se da sobre la base de la violencia. Entonces, los empresarios se artillan entre sí, y su forma de competir es básicamente operar a través de bandas. Se secuestran rutas, hay que pagar peaje, le crean un clima de inestabilidad en un área X a fulanito, para que ese fulanito no pueda vender. Un desastre, señores. Como ahí no hay cultura de diálogo, como no hay comercio, ahí lo que opera es la violencia. La forma de entenderse los unos con los otros es la violencia. Entonces, ¿quién está detrás de Barbecue? Actualmente, esos empresarios. Aunque no podemos descartar que incluso a esos propios empresarios, Jimmy Cherisier, alias Barbecue, se le haya ido de las manos. Y hoy día esté operando en términos autónomos, porque hay una variable que voy a destapar este fin de semana. En los cortes especiales de sábado y domingo, espérenlo, que voy a revelar la jugada maestra de Jimmy Cherisier Barbecue. Y con toda seguridad, esa jugada maestra de Barbecue, él la hizo atento a él. Si en algún momento Estados Unidos estuvo detrás, lo que él hizo no tiene que ver con eso. Y si los empresarios lo estaban baqueando, eso que él hizo tampoco. Entonces, esas armas que salen de Estados Unidos se compran de manera ilegal en el sentido de que se emiten falsos certificados de compra por parte de un país ante el cual las empresas que venden armas se hacen de la vista gorda. Y no existe interés en Estados Unidos, señores, en llamarle la atención a esas empresas. No existe el interés. Entonces, Estados Unidos se hace de la vista gorda al tiempo que en paralelo sus empresas, esas que producen armas dentro y fuera, porque tienen fábricas en otros países, están haciendo dinero. Pero la conclusión o el resultado de eso es que hoy día esas bandas tienen un país secuestrado. Pero la conclusión y el resultado de eso es que el país que está al lado, que es República Dominicana, está sufriendo las consecuencias. Los empresarios apoyaron hasta cierto punto a Barbecue. Ahora, yo digo que a este segundo a Barbecue ya no lo controla absolutamente nadie. Barbecue está operando en modo autónomo, atento a él. pasa lo que suele suceder. Tú tienes un elemento ahí que tú estás manejando, el elemento va adquiriendo cotas de poder, hay un punto en el cual ese elemento entiende que ya no te necesita y que ya él puede operar de manera libre de tu yugo y se te va de las manos. Eso es lo que ha ocurrido con Barbecue. Barbecue, pero vamos a dejarle, señores, este video en donde un propio nacional del país aquel que está del otro lado de la frontera nos revela con punto y coma qué es lo que está ocurriendo en el vecino país de cara a la figura de Barbecue y todo lo que hay detrás. Pero además también ese nacional con género de Barbecue revela lo que se puede hacer para detenerlo. Una acción que a mediano plazo va a suscitar que Barbecue quede sin poder. Yo les dejo con este video, créanme, tengan paciencia hasta el final porque es un video revelador y proteico. Intervención militar en Haití. Para muchos sería un éxito que Haití tenga lo que es una intervención de militares kenianos. Pero yo como juventud haitiana digo que no porque nosotros ya hemos vivido lo que es intervención militar en Haití y el país siempre ha estado de mal en peor después de cada intervención militar que ha pisado el suelo haitiano y esta no podrá ser la excepción. Para acabar con la banda en Haití no es una intervención que necesitamos. Es que la ONU, la organización que está a cargo de mandar esa intervención trate de encontrar la manera de parar el tráfico de armas hacia Haití. Cuando encontramos la forma de parar el tráfico de armas hacia Haití ya estaremos interviniendo en contra de las bandas porque en Haití tenemos más de 1500 soldados que no es porque ellos no quieren luchar en contra de las bandas no es porque la policía haitiana no quiere pelear en contra de las gangas es que los origarcas lo que controla la policía son lo mismo que financian las bandas son lo mismo que compran esas armas ilegales y lo entran al país son lo mismo que tienen el país en esta situación y son lo mismo que le prohíben a los policías trabajar en contra de la inseguridad que se vive en el país entonces usted me va a decir a mí que la intervención militar los militares de Kenia son los que van a venir a ayudar más de medio mil millones de dólares que se va a invertir en ello por qué no coger ese dinero esa es mi propuesta por qué no coger ese dinero invertirlo en el ejército haitiano en la policía haitiana darle armamentos tecnología estrategia entrenamiento para que ellos puedan pelear contra las bandas porque basta que el problema de Haití siempre tiene que venirlo a resolver alguien de fuera eso no es la solución nosotros los haitianos ya ha llegado el momento que nosotros queremos tomar el control de nuestro territorio que si hay un problema hay un conflicto dentro de Haití que lo resuelva militares haitianos no militares extranjeros qué pasará después de los kenianos venir en Haití intervengan hagan sus labores y se retiran un par de meses después vuelve la inseguridad en Haití de nuevo porque los kenianos no van a venir a amarrar a los financiistas de bandas sino a los que están en las bandas vuelven y financian otros grupos de bandas vuelve la inseguridad de nuevo hay que pedir otra intervención para Haití no queremos intervención militar en Haití todo aquel que esté a favor de esta intervención militar hacia Haití yo le digo que usted es un enemigo de Haití usted es un enemigo a muerte de Haití porque usted sabe una intervención militar cuando pasó en el tiempo de los ministras violaban a muchas niñas robaban muchos chivos maltrataban a muchos inocentes de nuevo quieren traerlo es que cuando es que Haití va a tener una policía nacional fuerte un ejército bien armado nunca para siempre mandarnos intervención para venir a saquear lo que tenemos ya no lo queremos por eso quiero que este video llegue hacia la ONU un joven haitiano que jota en contra de la intervención militar de Kenya en Haití porque nosotros si queremos que el país se mejore pero que sea la policía haitiana el ejército haitiano no un extranjero porque eso es un problema íntimo de Haití y lo mismo que van a mandar esa intervención forman parte de la inseguridad que vivimos hoy en día porque son los mismos traficantes de armas son los mismos si pueden mandar a los kenianos hacia Haití a intervenir porque no pueden parar el tráfico de armas ustedes tienen aduanas en sus países donde embarcan esos barcos de armas porque no pueden tener un control tanto tienen un control de lo que entran en sus países porque no pueden tener un control de lo que sale ha llegado el momento donde nosotros tenemos que alzar la voz y reclamar nuestro derecho como juventud porque nosotros somos el futuro de Haití ahí está China Rusia países que han dicho que queremos ayudar a Haití con armas con estrategia entrenamiento militar ¿por qué no le han querido dar la oportunidad a esos países a ayudar a Haití? ellos que no son corruptos ellos que sí saben cómo ayudar a un país salir hacia adelante es que el plan no es que Haití esté tranquilo es que Haití esté peor cada día por eso planean intervenciones nosotros no queremos esa intervención mañana me matan mañana yo no esté vivo me envenenan me inyectan por este video que estoy haciendo pero esta verdad será viral en el mundo entero que un joven haitiano dijo que no quiere intervención militar en Haití y todo aquel que esté a favor de eso te veo como un enemigo a muerte de mi país no queremos intervención militar en Haití a mí Mr. Luven el futuro presidente de Haití la juventud haitiana no queremos eso Dios lo bendiga Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real puedes contar con Resorte Media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K 6K con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube también puedes contar con nosotros Resorte Media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829 741 361